Bueno, aquí estamos presentes, representando, lo que vamos aquí es a tirar los cohetes de las 4 de la mañana, porque de las 4 de la mañana se tiran cohetes. Dale, dale, vamos allá. Estamos en la iglesia, en la parte de atrás, y vamos a tirar los cohetes para despertar a la gente, represento, vamos a tirar de cañas a fuego. Entonces son, ¿cuántos? ¿Tres cosas de esos? Tres bolsas ahí llenas de buenas, y vamos para arriba, a las escaleras. Cheque. No es chiste, lo que viene ahora es vacilón. Yeah, motherfuckers. Estamos aquí arriba, encima del techo de la iglesia. Y lo que viene son cohetes. ¿Qué dice Ulises? Vamos a tirar el cohetes, son las 4 de la mañana. Allá arriba está el reloj, y dice que son las 4 de la mañana. Ándale, ya le voy a tirar los cohetes, y vamos a prender cohetes. Vamos a prender cohetes, seguro que sí. ¿Vas a salir a mi hijo, güey? Seguro que sí. Entonces, pues, ha que chingarles.